isabel merced actriz peruana será dina en the last of us temporada 2 la peruana isabella merced desempeñar un papel crucial en la temporada 2 de the last of us por hbo siendo vital para la supervivencia de la protagonista el interpretado por bella ramsey actriz peruana isabella merced de 22 años asumirá el papel de dina en la muy esperada segunda temporada de la aclamada serie de las sofás esta destacada figura nacional ha dejado way en hollywood con roles importantes en películas como transformers el último caballero dory la ciudad perdida y la próxima en estrenarse este año madame esta noticia surge tras el anuncio de que caitlin deber interpretará al personaje de había anderson en la famosa serie de hbo que ha sido una de las más sintonizadas del 2023 cuál será la función de isabel a merced al interpretar a dina en the last of us 2 actriz isabel a merced con ascendencia peruana por parte de madre y estadounidense por parte padre ha visitado innumerables veces perú una temporada 2 de the last of us será un personaje crucial en la trama ya que se convertirá en el principal interés amoroso de la protagonista el y interpretada por bella ramsey asimismo será el apoyo emocional para él y a quien auxiliará situaciones de combate asegurando su supervivencia además la peruana desencadenará diversas emociones en la protagonista recientemente también se había anunciado la incorporación de jong masino al elenco quien dará vida a jesse el amigo de él bueno señores me parece muy interesante que cojan esta actriz peruana para hacer esta serie de the last of us 2 porque ya yo le he visto actuando en muchas películas incluso ahí no mencionaron pero ella tiene una película también de navidad muy buena se me fue el nombre pero voy a ver si se lo pongo aquí en en escrito pero ella es muy buena actriz y también ella es muy bonita de cara tiene un rostro súper bonito y ella se ha expresado de su país perú en otras ocasiones ella no nació en perú pero tiene ascendencia peruana por su mamá entonces me encanta de verdad y no lo digo por quedar bien me encanta ella como actriz porque en la película transforme ella se destacó muchísimo y creo que su participación fue espectacular de hecho yo yo me preguntaba por qué a ella no la buscaron para la película de transforme que hicieron en machu pichu eso hubiese sido espectacular ya que ella peruana le hubiese dado ese toque bien chévere pero nada lo único malo de esto es la bendita fecha del estreno de la segunda temporada tú sabes muy bien que yo soy fanático de ese juego y de esa serie entonces que creen creen que para el 2025 que va a estar eso ya uno va a estar viejo imagínate entonces señores yo estoy hablando con la ui pero ella ella no puede hablar porque está con el bebé y el bebé ahí está haciendo un montón de bulla pero ui de verdad que espectacular felicidades para esta actriz peruana si usted no conoce esta actriz peruana pues lo está conociendo aquí en este vídeo nada mi gente dejen su like suscríbanse eso es cheneco show y la ugris que no hablo nada digo leyó un poco leyó leyó la información ya tú chavos